El Papa Francisco expresó su solidaridad con el pueblo mexicano al finalizar la Eucaristía que ofició en la ciudad de Villavicencio como parte de su visita pastoral de cuatro días que incluye además las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena. En este momento deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos los que sufren las consecuencias del terremoto que ha azotado a México la noche pasada, provocando muertos y cuantiosos daños materiales. Mi oración por los que han perdido la vida y también por sus familias. Además, sigo de cerca el desarrollo del huracán Irma que está golpeando el Caribe dejando a su paso cuantiosas víctimas e ingentes daños materiales como también está causando miles de desplazados. Los llevo en mi corazón y rezo por ellos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.